Bienvenidos a historias que nadie te contó. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema delicado, interesante, pero muy polémico. Y es que en épocas como las actuales, donde todo el mundo es capaz de tener seguidores, se hace imperioso, se hace necesario saber realmente a quién seguimos y por qué. ¿Qué sabemos realmente de las personas a las que seguimos? Así que hoy, en el episodio de hoy, vamos a dedicarlo a uno en particular, a uno que ha pasado a la historia tristemente por sus locuras y por un hecho macabro. Jim Jones y la historia de la masacre de Jonestown. Quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Jim Jones nace el 13 de mayo de 1931. Hijo de James Truman, un veterano de la Primera Guerra Mundial, y Linetta Putnam. A menudo se le describe como a un niño al que se le hacía muy difícil hacer amigos y que desarrolló a muy temprana edad un extraño interés en la religión. A tal punto de que recuerdan sus vecinos de que este niño solía hacer funerales, o sea, de presidir, de liderar funerales para animales que supuestamente él mismo mataba antes. Es también a una temprana edad donde Jim desarrolla un interés en estudiar la vida de los líderes políticos y religiosos de principio del siglo. Desde Gandhi, Mussolini, Stalin, Hitler, líderes muy diferentes entre ellos, pero que sí tenían algo en común y es que eran seguidos por muchísimas personas. En 1948, Jim Jones se gradúa de la secundaria con honores y tan solo un año después se casa con Marceline Baldwin, quien luego pasaría a ser Marceline Jones y se muda con su esposa a Bloomington, Indiana. Jones asistió a la Universidad de Indiana, donde en 1961, unos años más tarde en nuestra cronología, se graduaría de profesor de educación secundaria. Para 1951, a la edad de 20 años, Jim ya empezaba a mostrar interés en el socialismo, por lo que se vuelve adepto o seguidor del Partido Comunista de Estados Unidos en Indiana. Como nunca dejó de interesarse en la religión, al mismo tiempo que asistía a las reuniones, por ejemplo, del Partido Comunista, seguía interesado en formarse como pastor estudiantil, cosa que logra en 1952. Y es justo en esta fecha donde la vida de Jim cambia, donde su objetivo y su propósito de vida se tuerce, toma otro rumbo. Y es que Jim asiste a lo que se llama un acto de curación por fe de una iglesia bautista. Es un acto donde la persona que lidera el acto, ya sea el pastor, sana a personas afectadas de ciertas enfermedades, supuestamente a través de la fe. Jim, que presencia a aquellos, se da cuenta de que pasan dos cosas en este tipo de actos. La primera es que se congrega muchísima gente y la segunda es que se moviliza mucho dinero. Por lo que Jim ve este tipo de actos como una oportunidad para conseguir su nuevo objetivo de crear una iglesia. Lo ve como una oportunidad para conseguir dinero para sus objetivos. Así que Jones consigue ahorrar una cantidad considerable de dinero haciendo dos cosas. Con el objetivo de formar su propia iglesia. La primera es que empieza él mismo a hacer actos de fe. Actos de curación de fe donde supuestamente curaba la vista de personas ciegas. Hacía que personas que no pudieran caminar se levantasen y un largo etc. Esto combinado, por ejemplo, con un extraño trabajo que desarrolló. Que era que vendía animales exóticos, específicamente monos, de puerta a puerta. Uniendo estas dos formas de ingreso, en dos años Jim Jones ya tendría suficiente dinero para crear su propia pequeña iglesia. Y es en 1956 cuando la funda. Ahí mismo, en su ciudad natal, en Indianapolis, funda una pequeña congregación. Y desde el principio le da un matiz diferente. Estamos hablando de 1950-1960, una época en la que Estados Unidos, la sociedad estadounidense, estaba drásticamente racializada. Donde las personas afroamericanas eran segregadas. Jim Jones proponía una nueva visión del mundo y de la sociedad. Pues entonces la iglesia de Jones estaba integrada por todas las razas. Las puertas de su iglesia estaban abiertas a todo el mundo. Jones se convierte en un líder carismático que habla sobre sacrificio y lealtad. Que parece, parece estar entregado a sus feligreses de la misma manera en la que ellos están entregados a él. Ahora, mirá mi cara. Voy a guardar algunos dedos. Te concentras muy duro. Te amo. Las personas te aman. Y más importante, te aman. ¿Qué ves? ¿Cuántos dedos? Tres. De manera muy astuta, se convierte en su ciudad natal, Indianápolis, en un hombre imprescindible, en un hombre importante. Por ejemplo, ayuda a integrar iglesias. Abre un teatro. El Hospital Metodista de la Universidad también tuvo él que ver. Y así se va inmiscuyendo en todas las necesidades que tiene su comunidad. De esta manera, ante los ojos de la gente, Jones cada vez empieza a ganar más credibilidad. Esto aparte de que su iglesia sea un trabajo activista. Es decir, hacían comedores, por ejemplo, para personas de bajos recursos. O se encargaban de buscar sitio para dormir a las personas sin hogar. Cuidaban ancianos. Y todo esto, ante las personas que se acercaban a él para ser parte de su iglesia, bueno, pues hacía parecer que tenía mucho sentido. Jones se concentra tanto que pronto su iglesia pasa a ser, en su mayoría, afroamericana. A pesar de que Jim Jones, y recuerda que estamos hablando de 1950, era un pastor de color, bueno, un pastor de, era un pastor blanco. Y lo lleva hasta tal punto de que decide incorporar esta forma de vida a su familia, adoptando niños de diferentes etnias. Y la llamaba públicamente su familia arcoíris. Y se aseguraba de que lo vieran, de que su familia fuera fotografiada, filmada, promocionada. Es muy importante recalcar que en esta etapa de la historia de la iglesia de Jim Jones, la gente que se acercó a él lo hizo por razones que parecían muy válidas. Se trataba de un líder que parecía no temer a enfrentarse al sistema. De que parecía que él estaba dispuesto a dar la cara por los afroamericanos, por las personas segregadas, racializadas, por los desvalidos. Y claro, a una persona así, se le escucha. Al menos eso pensaron las personas que lo siguieron en ese momento. Pero es en 1961, unos años después de formada la iglesia, que las ideas de Jones, políticas, empiezan un poco a radicalizarse. Entonces empieza Jones a hablar de un posible apocalipsis nuclear. Para este entonces ya tenía ya tenía muchos seguidores y decide que es hora de mudar la iglesia, de mudarse de Indianápolis. Y empieza una serie de viajes. Viaja, por ejemplo, a Brasil, donde intenta llevar hasta allí la iglesia, pero no lo consigue porque monetariamente la iglesia todavía no tiene esa capacidad. Así que en 1963, luego de un intento fallido, regresa a Estados Unidos. Y no solo regresa con la idea de dónde deben mudarse, sino que según él regresa con la fecha exacta en la que este apocalipsis nuclear golpearía a Indianápolis. Y se refiere a que sería en la fecha del 15 de julio de 1967. Y le comunica a su gente que estarían seguros en California. Así que decide moverse desde Indianápolis hasta California. Y hasta allí le siguen, o sea, 140 personas dejaron sus hogares en Indianápolis para irse con Jim Jones hasta California. Hasta este punto tenía este hombre influencia sobre esas personas. Allí se ubicaron en un sitio llamado Redwood Valley. A los cinco años de mudarse en California, el templo experimentó un crecimiento exponencial. Es en esta fecha en la que Jim Jones empieza a abrir sucursales. En San Francisco, en Los Ángeles, en San Fernando. Jones, gracias a sus ideas políticas y a que representaba a una, según él, una parte de la sociedad, pudo hacer relaciones políticas con personas importantes. Pudo hacer relaciones nacionales y locales. Entonces, pasa algo muy importante y es que una persona muy respetada en la sociedad norteamericana, que era el fiscal Timothy Stoin, se une a la iglesia de Jones. Y eso consigue darle a la iglesia un espaldarazo. O sea, a raíz de eso, entonces, mucha gente empieza a darle más credibilidad y dice, Dios, o sea, si este hombre, que es quien es, se une a Jones, entonces su iglesia debe ser buena. Y la iglesia, entonces, a partir de ahí empieza a crecer y a crecer y a crecer. Cuando están ya ubicados en California y que tienen un tiempo operando allí y que hay varias sucursales, Jim decide que quiere llevar todo un paso más allá. Y empieza a planificar la creación de una ciudad o de una comunidad dedicada, o sea, una comunidad cerrada para el templo del pueblo, para su iglesia. Y es entonces cuando empieza a crear formalmente el proyecto agrícola del templo del pueblo, lo que luego se conocería como Jones Town o la ciudad de Jones. Exteriormente parecía ser que era un plan solidario, que era un plan dedicado a sus seguidores, que era para mantener esa comunidad unida y alejada de lo que Jim Jones creía que le hacía daño. Pero en el interior, mientras él construía todos estos planes en su iglesia, constantemente los feligreses eran humillados, hasta el punto de que Jones les exigía a menudo, por ejemplo, cederle sus propiedades. Esos eran algunos requisitos para pertenecer a su iglesia. Él pronto se empezó a convertir, él y no la fe, en el centro de toda la iglesia. Por ejemplo, hasta el punto en el que le pedía a sus seguidores que le cedieran la custodia de sus hijos, cosa que hizo el fiscal que mencioné antes, Timothy Stoin. Desgraciadamente, Timothy y Grace le cedieron la custodia de su hijo John a Jim. Y es así como poco a poco fue haciéndose con la custodia y los papeles legales de muchos de estos niños. Ya para este momento de la historia del Templo de los Pueblos, se percibe el cambio paulatino, pero drástico, de Jim Jones. Se le empieza a percibir como una persona embriagada de poder. Le exige, por ejemplo, a sus seguidores que le llamen padre o papá y empieza a referirse a él mismo como Cristo o Dios. Tomaba importantes cantidades de drogas. Entonces, esto hizo que su humor sufriera cambios drásticos y su paranoia comenzara a aumentar. Tenía ya un comportamiento errático. Y ya no solo hablaba entonces de ataques nucleares, sino que estaba seguro de que el gobierno de Estados Unidos, la CIA, el FBI, tenían un complot conspirativo contra su iglesia específicamente. Y decidió entonces que había llegado el momento definitivo de mudar la iglesia, ya no solo de estado a estado, sino fuera del país. O sea, él pretendía llevarse toda su gente a un lugar fuera de Estados Unidos donde él estuviera a salvo de todas esas organizaciones que iban tras de él. Esta paranoia, sumada al hecho de que pronto la prensa estadounidense empezó a escribir sobre la iglesia del Templo del Pueblo, empezó a escribir sobre las irregularidades que allí se vivían. Entonces, Jones se le puso la cabeza grandota y decide mudarse, mudar la iglesia de manera definitiva y para eso elige el territorio de Guyana en Sudamérica. Y aquí viene una importante pregunta y es ¿por qué Guyana? Hay varias razones por las que Jim Jones elige Guyana. La primera de ellas, o una de ellas, es por ejemplo porque se trata de un país de habla inglesa. Que en el momento, además, tenía un gobierno socialista como las ideas políticas de Jones. Así que tenía cierto campo abierto para operar allí. Otro dato importante también es que la población de Guyana también era afroamericana y para ese entonces el 80% de los seguidores de Jones lo eran. Es por eso entonces que deciden construir el pueblo de Jonestown en Guyana. Aunque el artículo de prensa que se escribió en Estados Unidos sobre Jim Jones fue la gota que derramó el brazo, fue el impulso último para que la iglesia abandonara a Estados Unidos, la verdad es que el proyecto agrícola de Jonestown ya venía construyéndose, ya era una idea que venía forjándose. La paranoia y la prensa solo hicieron que sucediera más rápido. El plan original era que grupos de 15 a 20 personas se trasladarían a Guyana para ir estableciéndose poco a poco en la comunidad que ya algunos seguidores antes habían llegado a construir. Pero no sucedió de esta manera, sino que por el contrario viajaron todos de golpe hasta Guyana. De hecho, era una cantidad mucho mayor de personas la que iba a viajar hasta Guyana, pero se estima que aproximadamente a mil personas se les negó el visado para trasladarse allí. Pero mil personas sí consiguieron la visa y decidieron dejar sus comunidades, sus trabajos, muchos de ellos a sus familias, para dirigirse a un lugar del mundo que no conocían detrás de esta persona que les decía ser su líder, su mentor. Y se van cegados por la fe en él hasta allí. Y una vez allí se dan de bruces con la realidad porque ese lugar que estaba pensado para ser una comunidad autosostenible, ese lugar utópico donde todo iba a ir bien, estructuralmente funcionaba. Allí tenían enfermería, tenían parque de juegos, habitaciones, unas pequeñas cabañas. El nivel de construcción estaba bien, pero el lugar estaba pensado solo para 700 personas y llegadas de poco a poco. Y lo que pasó fue que llegaron mil personas de golpe. Y esto convirtió a Johnstown, el templo del pueblo, rápidamente en un lugar que no se podía sostener solo porque no producía el suficiente alimento para mil personas. Los feligreses, los seguidores, tenían que trabajar de manera continua, todos ellos, niños incluidos. Y aún así, no era suficiente el alimento. Por lo que las quejas rápidamente empezaron a hacerse sentir. De hecho, se estima que para el último mes de actividad que tuvo el templo del pueblo, ya los seguidores estaban echando mano de cualquier cosa o de todas las herramientas que pudieran tener. Por ejemplo, 173 seguidores de Johnstown cobraron sus cheques de seguridad social, unos 36 mil dólares, y se los dieron al pastor para que pudiera mantener la iglesia a flote. Porque el plan de autosostenibilidad ya no estaba funcionando. Es entonces cuando toda esta situación, todo este rumor de que no se trataba de una comunidad como había sido prometido, sino todo lo contrario, empieza entonces a llegar a oídos de personas y de autoridades en Estados Unidos. Toda esta precariedad sumada también al asunto, a la nueva situación de que los castigos, que por ejemplo antes hablábamos de que eran humillados, de que tenían que ceder sus propiedades, inclusive sus hijos, ahora habían pasado a ser maltrato físico directamente. Las personas que incumplían reglas específicas sufrían castigos que iban subiendo de nivel según la gravedad de la falta. Entonces, por ejemplo, bien podía ser una paliza, dependiendo, un día de trabajo sin descanso o habían desarrollado un sistema de aislamiento donde metían a la persona en una caja de pocos pies de altura y se le aislaba y se le privaba de comida durante un periodo de tiempo. También algunos supervivientes relatan de que había maltrato exclusivo para los niños, como ponerlos en un hoyo en la tierra cuando se mal comportaban según el pastor y cosas por el estilo. Se celebraban también unas noches llamadas las noches blancas, donde se hacían unos simulacros de suicidio colectivo, liderados, por supuesto, por Jones. Lo hacía con el propósito de ver hasta qué punto estaban comprometidos con él y sus ideales, sus seguidores. Era una especie de simulacro, pero también una tortura porque muchas veces no les comunicaba a sus seguidores si era cierto o no, sino que simplemente daba inicio a lo que parecía ser un suicidio masivo que al final resultaba que era un simulacro. Una locura total. Estas irregularidades entonces llegan hasta la oficina del senador Leo Ryan en Estados Unidos y aquí empieza definitivamente el último capítulo de la vida del Templo del Pueblo o de Jonestown y de Jim Jones. El senador Leo Ryan, conocido por su impecable carrera política en Estados Unidos, empieza a recibir quejas de desertores o familiares de personas que están en Jonestown en Guyana, comentándole lo que está sucediendo. Es por esto que decide enviar un telegrama a Jim Jones comunicándole que desea ir a visitar él mismo con una delegación el templo. Al principio se encuentra cierta negación de Jim Jones, pero Jones decide que lo va a recibir. Así que con su abogado le deja saber que será bien recibido en Jonestown. Entonces, el 17 de noviembre, Leo Ryan y su delegación, constituida más o menos por 12 personas, llegan hasta Jonestown directamente. Unos días antes habían aterrizado en la capital de Guyana, Georgetown, y luego se dirigen hasta el Templo del Pueblo. Una vez allí, queda muy documentada la visita porque Jones preparó todo para que se viera todo ideal. Así que cuando Leo Ryan llega, todo parece, todo el mundo parece estar contento, pero pronto, mientras se encuentra allí, Leo Ryan empieza a recibir notas que le empiezan a pasar a las personas que se quieren marchar con él. Una de estas notas llega a manos de Jones, por equivocación, quien se da cuenta de lo que está pasando, que en realidad sus seguidores se quieren marchar con el senador. Hay de hecho una discusión de toda una familia que desea abandonar las instalaciones de Jonestown y deciden que al otro día se van a marchar con Leo Ryan. Leo Ryan pasa esa noche con una parte de su delegación en Jonestown y al otro día se dirige a un pequeño aeropuerto donde unas avionetas iban a trasladarlo de vuelta a Estados Unidos. Con él iban varios desertores, varias personas que ya no querían seguir en Jonestown y habían dado el valiente paso de marcharse. Y es entonces donde pasa lo impensable. Leo Ryan se dirige al aeropuerto y con él una de las personas de los supuestos desertores en realidad estaba pretendiendo querer irse cuando el objetivo principal era atentar contra la vida de Leo Ryan. Y así lo consiguen. Luego de que esta persona logra infiltrarse en la avioneta con Leo Ryan pretendiendo que se va con él a Estados Unidos, llega todo un convoy de personas de seguridad de Jim Jones, de su cuerpo de seguridad porque tenía guardaespaldas, con armas y atacan a la delegación del senador Ryan entre quienes estaban fotógrafos, periodistas de varias cadenas importantes de comunicaciones. Lamentablemente estas personas acaban con la vida del senador y con cuatro personas más de su delegación, entre ellos tres periodistas y una persona que había desertado de Jonestown. Pero esto no se queda aquí porque mientras esto sucedía en el aeropuerto Jim Jones había iniciado en Jonestown una verdadera masacre. Mientras esto sucedía en el aeropuerto Jones daba el que sería su último discurso, su última locura. Le invita a sus seguidores, más bien le impone a sus seguidores que ha llegado el momento de hacer un suicidio masivo, una decisión definitiva, un suicidio revolucionario como él le llamaba. Todo esto queda grabado en una última cinta que es conocida por los medios de comunicación como la cinta de la muerte donde se oye a Jim Jones convencer a sus seguidores de quitarse la vida. Y se le oye agitado, drogado, desconectado de la realidad. En esta cinta también se oye la voz de otra persona, Christine Miller. Es la persona que decide dar un paso al frente y oponerse a la idea macabra de Jim Jones. Y se le puede escuchar también a ella en la cinta peleándole. Y a un Jim Jones totalmente convencido de que ha llegado el momento de acabar con la vida de 900 personas. Se puede escuchar también a los niños llorando de fondo. Aunque pudiera parecer que el acto que cometió Jim Jones había sido apresurado, la verdad es que no lo era y había sido bastante planificado. Hasta el punto de que Jones había adquirido una licencia de joyería para hacerse con suficiente cianuro para luego poder organizar el que sería el asesinato, más que suicidio, asesinato en masa. La idea era mezclar el cianuro con una bebida artificial, saborizante, mezclar estos ingredientes y ofrecérselo como bebida, bueno, que los seguidores la tomaran de manera consensuada, la bebida para morir. Pero Jones lo ideó de una manera tal en la que fueron prácticamente obligados. Por ejemplo, la idea principal era que primero pasaran los niños y sus padres y las enfermeras le daban el cianuro mezclado con la bebida artificial en jeringas. Por eso se oye en la cinta a los niños llorar desconsoladamente porque ellos fueron los primeros en recibir el veneno. De esta manera, Jones se aseguraba que una vez sus padres, los padres de los niños, vieran lo que habían hecho, no les quedara de otra más que hacer lo mismo y su plan fue prácticamente perfecto porque una vez pasó la ronda de los niños, la mayoría de los padres de familia decidieron beberse también el cianuro, la bebida. 918 personas perdieron la vida ese día, entre ellos 304 niños y adolescentes. Algunos seguidores, un total de 81 seguidores se salvaron, pero solamente 7 personas de las que estuvieron en Youngstown esa tarde pudieron sobrevivir. Tres de ellos, Mike Prokes y Tim y Mike Carter, dos hermanos, habían sido elegidos por Jones, qué nivel de locura, para llevar las pocas riquezas de Youngstown a la Unión Soviética y tres personas más, tres hombres que habían empezado a presenciar la masacre decidieron huir y esconderse en la jungla y una séptima persona fue una anciana que se quedó dormida durante, mientras todo esto sucedía y cuando entraron a su habitación para ir a por ella, bueno, pues parecía que ya ella había fallecido y la dejaron ahí, pero en realidad estaba dormida. Hubo otras personas, entre ellos, dos hijos de Jim Jones se salvaron también porque estaban en un partido de baloncesto en la capital de Guyana y 11 personas más se salvaron porque habían ido de picnic, que en realidad era un plan de escape. Estas personas, 11, también salvaron la vida. La pregunta de si todas estas personas accedieron a tomar la bebida es que no y las pruebas que lo demuestran son las siguientes. cuando se descubre todo lo que ha sucedido en Jonestown y el patólogo forense hace su aparición, el doctor Leslie Motto fue el encargado por el gobierno de Guyana de ir a hacer el levantamiento, se da cuenta de que muchos de estos cuerpos tienen marcas de agujas, sobre todo en la parte trasera. Aparentemente, no convencidos de beberse el veneno, fueron inyectados contra su voluntad y él sí determina en su observación que muchas personas sí habían muerto por ingesta, pero que muchas personas tenían marcas de aguja. Y también cabe recordar que 305 niños y adolescentes no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, suicidio en masa o asesinato en masa, yo diría que definitivamente asesinato en masa. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando la prensa y la gente se da cuenta de lo que ha pasado? Bueno, el gobierno guyanés trae a los sobrevivientes para que identifiquen a las personas. Recordemos que se trata casi de mil personas y aquí entonces sucede que no todas ellas pueden ser identificadas. Solamente 600 personas pudieron ser positivamente identificadas. Otras 400 no lo han sido hasta la fecha de hoy y probablemente nunca se logre identificar. Cabe destacar que la mayoría de las personas que quedaron sin identificar eran los niños. Fueron los niños de los que en su gran mayoría Jones tenía los papeles o custodia. Había entre los fallecidos familias completas de hasta 10 y 11 miembros. La milicia de Estados Unidos se trasladó hasta allí y se llevó a todos los cuerpos. Cabe destacar que a nivel de patología se hizo un trabajo muy pobre. Se asignó solamente otro patólogo forense desde Estados Unidos más al doctor Leslie Motto y la verdad es que solamente se realizó la autopsia de 7 personas. 7 personas en 900 muy poca gente. Todos los cuerpos fueron trasladados hasta Estados Unidos y las personas que quedaron sin identificar se llevaron a una fosa común en Oakland. Y de hecho desde entonces ha sido la prensa y las organizaciones de los derechos humanos han sido críticas con el gobierno de ese entonces de Estados Unidos porque se entiende que no hubo un suficiente esfuerzo por identificar a esas personas y llevar sus restos a sus familias. Se les trató como cómplices más que como lo que en realidad eran víctimas de una mente totalmente perversa como la de Jim Jones. En el caso de Jones no bebió el cianuro sino que fue muerto a raíz de un disparo que se desconoce si se hizo él mismo o si obligó a otra persona. Solo dos personas en todo el campamento murieron de disparos él y la enfermera. Se cree que pudo haber sido la enfermera quien le disparara a Jim Jones por órdenes de él porque se estima que fue una de las últimas personas en morir. También tenía un disparo y por la posición en la que fue encontrada se entiende que fue una de las últimas. ¿Por qué los cuerpos están boca abajo y abrazados? Se cree también se estima que fue posterior fue posterior a las muertes hubo aparecer un grupo antes de encargado o sea un grupo que tampoco sobrevivió encargado de poner a todo el mundo boca abajo. De hecho se puede percibir que todo estaba como en filo organizado y que de repente todo vuelve a ser un desorden como si alguien se percatara de que no podía mover esa cantidad de cuerpos. Otro dato también interesante es que la última cinta que encontró el FBI en el lugar estaba grabada después de las muertes y en ella se puede escuchar como alguien graba diferentes emisiones de noticias dos de Guyana y dos de Estados Unidos. ¿Quién hizo la cinta y por qué es hasta el día de hoy un hecho desconocido? La locura de Jones llegó hasta al punto de que su propia familia fue víctima de sus divariaciones de su locura. Solamente sobrevivieron tres hijos de Jones una hija adoptiva que había abandonado la secta anteriormente tres años antes y sus dos hijos su hijo biológico Estefan y su hijo adoptivo Jim Jones Jr. que estaban en el juego de baloncesto. Al día de hoy la historia de Jonestown y de Jim Jones se recuerda como un capítulo oscuro en la historia no solo de Estados Unidos sino también de la humanidad. Una monstruosidad que muestra hasta qué punto puede una persona influenciar o mal influenciar a otras y cómo a veces personas descabelladas se hacen con el poder y lo utilizan para dañar. Hasta aquí los detalles que puedo ofrecer en el video sobre Jim Jones hay muchísimo material hay muchísimos detalles que por cuestiones de ética o de legalidad no puedo mencionar en el video. así que si tienes alguna duda sobre cualquier cosa personas sobrevivientes mascotas que las hubo detalles pregunta en los comentarios y yo te voy a responder te voy a escribir ya sea bien la respuesta o un enlace donde puedas averiguar más sobre el hecho. Hasta aquí ha llegado la historia de Jim Jones y Jonestown en historias que nadie te contó un episodio más si te ha gustado el episodio el material lo que hemos compartido te invito a suscribirte o a dejármelo saber a dar like o a prender la campanita para que puedas seguir viendo nuevos episodios hasta la próxima